La única comunicación peatonal que hay entre Leganés y Madrid es una pasarela construida hace 30 años que une los barrios de la Fortuna y Cuatro Vientos. Las asociaciones de vecinos de Leganés exigen al Ministerio que se sustituya por una estructura plana y de mayor envergadura. Una cuesta bastante empinada y un firme en mal estado. Así es la pasarela que comunica el barrio de la Fortuna con Cuatro Vientos. Está todo lleno de charcos, es imposible llegar hasta la pasarela y más para gente que tiene movilidad reducida. Más de mil personas, según la asociación vecinal, llegan a cruzar por ella los fines de semana. Para los supermercados cercas, la gente de Carabanchel, Cuatro Vientos, vienen andando. Igual que el barrio de la Fortuna, también van andando hacia los comercios de Carabanchel. Además, aseguran, a veces puede llegar a ser peligroso cruzar por aquí. Para la gente que viene con bicicleta, como para los niños que vienen paseando, porque es súper estrecha y además está muy, muy, muy deteriorada. Piden una pasarela más plana y de mayor anchura. Una estructura más adecuada al momento, con un carril bici, con un carril de peatones, para que podamos todos circular mejor. Desde el Ayuntamiento de Leganés afirman hacer suya esta reivindicación vecinal y trasladar esta queja al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.